La ley de paridad se respeta de senadores hacia abajo, pero de presidente y vicepresidente no se respeta, porque solamente vemos algunos binomios que han cumplido hombre y mujer, por decir, el Partido Verde, el Partido de nosotros, Demócrata Cristiano, y el MSM. Pero después los vemos los otros hombre y hombre, el movimiento al socialismo, con Linera, Evo y Linera, Unidad Demócrata, Samuel con Ernesto, tampoco, digamos, o sea, eso es lo que uno tiene que mostrar, o sea, con el ejemplo, si queremos que se cumplan las normas, si queremos que cumpla el ciudadano, la ley, las normas, tenemos que pues también predicar con el ejemplo, ¿no ves? Lo bueno es que esto sale por la charla que hubo en el corte, ¿no? Porque la gente puede estar desenchufada. Hemos entrado directamente a hablar de las mujeres, que sí me parece que es un tema que debiera de estar en mesa y sacarlo de la demagogia, ¿no? Porque me parece que en la campaña política hay mucho... Ok, cambiémoslo entonces el tema, y les pregunto, mujer y economía, ustedes, pese a todo, atienden sus casas. Sí. ¿Hay más plata en la calle? ¿Están viviendo mejor? Yo voy a responder, a ver, yo soy una mujer de barrio, vivo en un barrio... ¿En qué barrio? Vivo en el barrio Los Sauces, fuera del Quinto Anillo, más cerca del Sexto, en un barrio hace 25 años, de que vivo ahí. Yo he visto a mis vecinos... ¿Cómo llegaba hace 25 años allá? Disculpe, no hay que le pregunte. ¿Cómo llegaba? Primero en un minibus, este, chico. De los misiles que le llamábamos, ¿no? Las combis se llamaban. Y ahora entran trufis y micros, ya la línea. Entonces, yo he visto a la gente, o sea, gente de clase media-baja, que tiene que trabajar el día a día. La gente trabaja día a día para medio comer. Vivo frente de una tienda de barrio, y se me parte el alma ver que la gente, en este momento, o sea, por eso, yo cuando escucho, hay bonanza económica, hay plata. Sí, hay plata, digo yo, pero esa plata está en manos de unos cuantos, no de toda la población boliviana. Hay una gran parte de la población que tiene que trabajar el día a día. Porque si bien hay recursos, la canasta familiar, Carlos, sube día a día mucho más. Los sueldos son insuficientes. Y es uno de los problemas también para el tema de la violencia, de la inseguridad, de las violaciones. Porque como el sueldo no alcanza del marido, la esposa tiene que salir a trabajar, a lavar ropa, a lavar ropa, a buscarse un trabajo del día a día. Entonces, yo digo, bueno, yo defiendo, digamos, ese sector de la población, la clase que vive el día a día para poder vivir. Y la verdad que la bonanza económica está, pues, en las manos de los dirigentes sindicales, sindicales del movimiento al socialismo, en manos de los que manejan la cosa pública, está en manos de banqueros, de empresarios también, que les ha ido bien en este momento, aunque les cortan las exportaciones y todas esas cosas. Hay mucho dinero también que circula del narcotráfico. No, ayer leía yo, y por favor, corríganme, señoras, la economía boliviana es la segunda mejor economía de América Latina. ¿Cómo entendemos esto? Pero es que además, lo que pasa es que las cifras macroeconómicas pueden ser muy simpáticas. Yo siempre me voy a acordar, yo digo, lecciones que aprendo con José Luis Parada, que para mí es el más claro de todos, que es el secretario de Hacienda de la Gobernación. En el sentido que, claro, la macroeconomía es una belleza. Los números que son al final los que reflejan en el PIB, que son los que el gobierno usa para mostrar que está todo muy bien, no está de acuerdo. No se refleja abajo. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un factor, por ejemplo, central que uno poco lo habla, y yo creo que uno de los cánceres de Bolivia es esa gran economía, dos tercios de esa gran economía es informal. Y ese es un factor, por ejemplo, que no se mide. Esa informalidad no permite que el Estado sea un Estado con muchos más recursos, no permite que nosotros seamos también una sociedad, yo diría, con mayor ciudadanía, ¿no? Que sepamos de verdad respetar las normas, las reglas, y que tal vez creo que por ahí va el hecho de que si bien nos quejamos de que hay violaciones a derechos humanos, de que el Estado de derechos no está vigente, no lo tomamos como una cuestión de Estado, porque en parte todos somos un poco informales, y vivimos de espalda a la formalidad que deberíamos formalizarse. ¿La gente siente que vale la pena formalizarse, Romerito? El país necesita recuperar equilibrios, recuperar una institucionalidad, y tendrá, y cuando hablo de equilibrios, formalizarse, pero tener oportunidades. Y las oportunidades se dan naturalmente con políticas mucho más claras, ¿no? Y tendremos que hacer un saneamiento y una reconstrucción plena también del Estado. Estamos en un momento en el que hay una bonanza aparente, ¿no? Pero no estamos mejor. Por lo menos yo no estoy mejor. No sé si, no sé quién, yo no me siento mejor. Estoy para atrás. Tú podías tener, trabajar, ir creciendo, haciendo. Ahora no, ahora no. Se ha vuelto un círculo mucho más peligroso del que antes. Había un círculo de beneficios para unos pocos. Y tenemos que lograr tener un equilibrio, poder subir la talla para tener una clase media más fuerte, más grande, con mayores oportunidades. Entonces no estamos bien. Dos alquileres han subido. Vas al mercado, es un caos. La educación y la salud. Ir a un médico, ir a un médico. ¿Cuánta gente tiene un seguro de salud? Seguro porque estás en una, o sea, tu seguro de salud, si tienes una fuente de trabajo pública de quieres, o que estás en una... Pero no te llega ni al 50%, Carlos. Y el resto de la gente, si tú, ¡se muere! No tienes, no tienes, no tienes... ¿Por qué crees que hay esa sensación de que hay economía, de que hay dinero? Esas son sensaciones. Esas son sensaciones porque, imagínate, si tú ves que, además, ves circular, que van creciendo, ves circular movilidades, ves circular un determinado grupo. Ves mercados llenos. Ves mercados llenos. Empiezas a... Claro, la sensación, porque es la sensación y la percepción, ¿no? Además, con otros actores, de los que estaba acostumbrado, que tampoco, que nunca estuve de acuerdo, por si acaso, ¿no? Pero con otros, de pronto, actores, han una sensación de decir, esta, esta es, este es el verdadero, este es el proceso de cambio. Ahora tenemos un Estado, por ejemplo, al final, todos... No hay tal... Pero ¿no sienten ambas, los cinco, que la propaganda del gobierno apabulla? Por supuesto, que la gente sí siente que está mejor. ¿Cómo la convencen ustedes dos, en lo poco que queda hasta las elecciones, de que no está mejor? ¿Ah? ¿Cómo hacen para convencerla? O sea, es que no es con este, es con nosotros. ¿Cómo hacen frente a...? Yo creo que es una tarea muy difícil. Claro, es lo único que uno... Tiene problemas de verdad es cuando va al mercado a comprar la canasta familiar. Ahí es donde, donde siente que las cosas se suben. Pero después uno va a la ramada, que es la venta de contrabando más grande, y va a todos lados, y la cosa es impresionante la cantidad de gente que compra. Yo me salgo a vencer los domingos a dar una vuelta por ahí, para mirar, los domingos abren todos los mercados, porque la gente va a comprar los domingos. O sea, lo que no se puede discutir es que hay más celebrantes, hay más. Hay, hay, y muchísimo más. Que no se generan necesariamente de una producción de actividades productivas o formales, también es evidente. Pero yo creo que es una tarea muy difícil... ¿Cómo las convencen a la gente? ...de decirle a la gente que ahora estamos mal. Perdón. Puede haber más circulantes, pero si tú hablas con la gente y con la población, puede haber esa sensación, y que hay, digamos, más circulantes en determinadas situaciones. Pero lo que van a coincidir todos es que están hasta aquí con el tema de la inseguridad en la que viven. ¿Qué haces con recursos si no tienes una vida segura? ¿Cómo paramos el tema de la inseguridad? ¿Cómo? Si no tienes seguridad ni de llegar a tu casa. No tienes seguridad con tus hijos, no tienes con nada. Entonces, eso va ligado, eso va ligado al tema de la inseguridad a grandes niveles que también la gente siente de corrupción, de mal gasto de los recursos, pero de alta corrupción. ¿Y que va ligado? Claro, claro. Si vamos a hablar de fondo, tenemos que hablar y reconocer el tema de la droga. El narcotráfico para el ciudadano común, Carlos, no podemos hacer toda una cuestión. El narcotráfico ven en las calles, en el vecino, en los barrios, lo ligan a grandes redes. Lo que pasa es que hoy por hoy, redes de narcotráfico ligados a un tema internacional. Pero recién han encontrado 14.000 dosis de cocaína para colegios. 14.500 dosis de sobres de cocaína para repartir a los colegios. Pero quería terminar. La gente, cuando se hablaba de narcotráfico, lo que pasa es que hoy por hoy ya no es solamente el tema de el narcotráfico que somos de tránsito, no. Está en los colegios. Exacto. O sea, el tema te deja a tu casa. Ok, pero ¿cómo hacemos para evitar todo? Para frenar. Tienes que tener celo, cero tolerancia, naturalmente, a la droga. Tienes que entrar con políticas clarísimas de... Eso significa erradicación de cultivos de coca excedente. Claro, claro. Tú te lo propones claramente. Esto sí. A ver, yo creo de que... No ha terminado de hablar así. No, no. Es que ustedes no han propuesto erradicación y ellos sí. Ellos dicen erradicación. No, no, está bien. Sí. No, yo venía a la sensación que hay de la gente, que hay recursos. Yo venía a que el ciudadano común, común, que no depende de un trabajo, que no tiene un sueldo, que vive el día a día. Yo creo que no. No lo vive así. Hay muchos circulantes, eso es cierto, pero hay muchos circulantes del narcotráfico, de la plata del narcotráfico. Y hay un microtráfico, microtráfico impresionante. El rebalse, el rebalse de lo que ha habido, de la cocaína que exportan, que sacan. Hay un rebalse para el microtráfico que está envenenando a nuestros hijos. Entonces yo creo que lo primero, pues, es erradicar la materia prima. Hay un informe recién de la ONU que el 90% de la coca del chapare, del chapare va al narcotráfico. Si bien hay un control, no entra ni a control esa coca. Entonces, Tuto ha hecho una propuesta con relación a la erradicación. ¿Ustedes han propuesto erradicación, por favor? Respetar lo que corresponde por norma y ley al uso cultural, obviamente la hoja de coca que es al político. ¿Y con la otra? Pero con la otra erradicación, es chao, con chao. Es que eso coincida, ¿no? Es que eso coincida, ¿no? Totalmente. Y además no solamente eso, sino pasa, además, que todo lo que tenga que ver con procesos, porque esto pasa por una reconstrucción, reconstrucción judicial. Es decir, todo lo que vaya a temas de delincuencia, o sea, por droga, por... Cero, ¿no? Mano durísima. ¿La lucha contra el narcotráfico desde lo nacional o aceptar ayudas de otros lados? Porque también son temas que se... Ya, a ver, el narcotráfico es un delito de orden... No es solamente el país, no. ...de garantía internacional, ¿cierto? Pero nosotros somos un país donde se produce la materia prima, que es la coca, y donde vemos una tolerancia impresionante del gobierno de turno de Evo Morales, además, que es el presidente de las seis federaciones. O sea, es un sector corporativo que lo tiene Evo Morales. Hay una protección impresionante con relación al cultivo de hoja de coca, que Evo Morales nunca va a decir basta. O sea, él está... Él es el presidente y tiene que velar por su sector, ¿no? Entonces, creo de que se tiene que luchar contra ese flagelo. Se tiene que hacer convenios con todos los países limítrofe del entorno de Bolivia para poder... para poder luchar. Como decía anteriormente Carlos, es un delito de orden internacional. Entonces, tenemos que hacer convenios con países para poder luchar. Porque de aquí pasa, pero se queda... O sea, concretamente, si ustedes apoyan la participación de organismos internacionales en la campaña de agredicación de cultivos de hoja de coca. ¿En erradicación o en prevención? O en prevención. Nosotros tenemos que... O en apoyo económico, ¿cómo lo plantean? O sea, nosotros tenemos que hacer convenios con los países limítrofe para poder luchar contra el narcotráfico. Porque al ser un delito de orden internacional, se tiene que luchar entre todos los países. Nosotros internamente, nosotros internamente, al erradicar la coca y al haber una lucha contra el narcotráfico, no va a haber ya esa droga que se campea. ¿Cuál es la alternativa a los cocaleros? Yo creo de que hay que crearles proyectos y planes de que se inviertan nuevamente, que siembren pues piña, productos para poderlos y ayudarlos a exportar. No, el CITE te ayudará a una cierta cantidad, pero no a esa gran población que hay en el Chapare de que deberían de dedicarse. Se tiene que hacer proyectos alternativos. Fue una cuenta y fue un fracaso. Sí, pero se le tiene que ayudar a buscarles mercados. Con mucha plata, además. O sea, se tiene que ayudarles a buscar mercados porque esa gente tampoco, digamos, va a quedarse sin comer, ¿no? Entonces, yo creo de que nosotros vemos de que este gobierno de Evo Morales todo lo controla. Ustedes ven de que controla hasta la carne, controla la soya, controla la exportación, pero no controla las plantaciones, las hectáreas de coca. O sea, ese es el rubro que les da libre para que planten. Poco más se entran y plantan ya a nuestros patios. Estamos ya tan invadidos. Me decía, es un factor de disputa de tierras también en los municipios. Hablando de eso, hay un millón cien mil hectáreas que están en litigio. O por loteo, por avasallamiento o por problemas con el INRA. ¿Cómo se soluciona ese problema? Usted que ha estado en el Parlamento. No, yo creo de que el gobierno de Evo Morales fomenta esta situación. No, pero siendo gobierno, ¿cómo van a evitar? ¿Cómo se va a evitar? Aplicando la norma, aplicando la ley, no protegiendo a los sectores. O sea, aplicando la ley. El que avasalla, hay una ley y se lo tiene que castigar, aplicar la ley, ¿no? Para los que avasallan. Y si se aplica la ley y si se respeta la ley, tampoco se puede permitir que sigan sembrando coca a más de lo permitido. O sea, el tema aquí es que nadie cumple la ley. Porque tenemos un gobierno de Evo Morales que protege. En realidad no es que nadie cumple la ley. Cumplen la ley los que están en la mira del gobierno, los que son opositores al gobierno. Tienen que cumplir la ley. Pero me gustaría escuchar la posición de usted en el tema de la hoja de punta. Están a favor de que puedan... Porque ese es un tema que parece tabú y hay mucho complejo en decirlo, ¿no? ¿Es necesario o no la cooperación internacional en la lucha de prevención y de combate? Y erradicación. Y erradicación. Nunca, no se puede negar el apoyo que venga de la cooperación en la medida en que entre a las reglas de juego que también hacen al país como tal y a la dignidad que se tiene como país. O sea, hay cooperaciones y hay cooperaciones, como en todo. Entonces, eso es un balance, eso es medir y entrar en reglas claras de juego. Porque hay cooperaciones y cooperaciones. Este gobierno acepta cooperación de determinado tipo de cooperación, pero le saca la mugre a cualquier otro país que venga o que intente entrar en algo. Te saca... No, porque es así. En realidad el gobierno reemplazó a Irán por Estados Unidos, creo, ¿no? En realidad el gobierno reemplazó a Irán por Estados Unidos, dice. Amén de todo aquello. Pero claro que esta es una lucha conjunta y que tiene que ver, porque Bolivia no es un país que está aislado, es una lucha conjunta que tiene que ver también con los países hermanos, con todo lo que significa aquello. Entonces, sí, sí en cuestiones reglas claras. Y la ley, que es lo que hablaba Mayra, ¿cierto? Hay leyes, pero no todas las leyes encima tienen reglamentos. Hay una falencia de reglamentación hacia las leyes que no aterriza. Una ley, por ejemplo, de la falencia hacia las mujeres, es una ley que no está reglamentada. Entonces, te dicen que no está reglamentada. Pero hay una serie de leyes. O sea, no solamente no se cumple, sino que tú haces una ley, no sabes... ¿De quién es la reglamentación de las leyes? ¿El gobierno central? Sí. ¿La reglamentación de las leyes? ¿La reglamentación de las leyes? No, sí, el gobierno central. Pero la asamblea tiene la capacidad de interpelar y pedir... Sí. Lo que pasa es que se hacen leyes por cumplir, ¿no? Para decir, la hicimos. Hicimos la ley. ¿Por qué no se apliquen? Hicimos la ley de violencia de las mujeres. A propósito de la ley de la violencia de las mujeres. Y además, ¿no? La declaración del candidato del MAS, de las mujeres, que deben saber cómo se visten y cómo se cortan, porque si hay que educarlas a las mujeres, medio irán los vinos. Yo creo de que la ley 348 de violencia salió como una respuesta política. Fue una respuesta política que sacó el movimiento del socialismo. Esa ley se venía trabajando desde el 2010, pero la tenían archivada, porque la archivó Oscar Ortiz también, ¿no? En el Senado. Después viene y viene la muerte... ¿Y por qué? La muerte de Annalí Huaycho y el movimiento del socialismo la saca la ley como una respuesta política, sin recursos, sin consultar a los gobiernos subnacionales, porque también forman parte de este proyecto para ver si los gobiernos subnacionales tenían presupuesto, tenían recursos para llevar adelante esta ley integral de violencia contra la mujer. Es más, Carlos, esa ley, me acuerdo bien de que fue una lucha muy dura porque se peleaba el tema de presupuesto, porque no puede ser que les den competencia sin presupuesto, ¿no? No se tenía que coordinar... La presencia va con presupuesto. Sí, tenía que ser con presupuesto. Entonces, como vino eso, la aprueban y es más, le hacen modificación. De la noche a la mañana se encierran y este senador de Cochabamba que renunció, el senador... ¿El golpeador de sus ojos? Sí, él se encierra juntamente con la presidenta del Senado, con la presidenta del Senado en aquel entonces, Gabriela, y la modifican y le ponen la conciliación. Por eso es que ahora, en unidad de víctimas especiales, volviendo a Santa Cruz, porque la más violencia se ha dado en Santa Cruz, creo que... ¿Mayor violencia es Cochabamba? Sí, pero en Santa Cruz tenemos 10 casos, ¿no? Entonces, y muchos que llegan... Yo fui a la unidad de víctimas especiales y solamente existen 6 fiscales para atender el caso tan importante como es la violencia contra la mujer. Pero llegan a tanto los fiscales, he visto una fiscal que le ha advertido a un golpeador de su esposa que si lo vuelve a hacer, lo va a meter preso. O sea, hay que esperar que la vuelva a dar. Y mire usted... Hasta que te vuelva a dar bien y venite, ¿no? Y mire esa ley, hasta el momento, ya pasa un año... Va a llegar en cajón. No ha sido reglamentada, no ha sido reglamentada. Entonces creo que se le mienta a la población, no hay difusión, además... No tiene interés el gobierno. El gobierno no le... ¿Qué va a tener interés si el mismo presidente Evo Morales... Evo Morales es un presidente que es machista. No se olvide, Carlos, de que recientemente nomás ha dicho en Potosí que no hay senador, senador en Potosí, porque no hay población y la obligación del gobernador es de que poble su población. Le ha dicho... Eso es cierto. En esas palabras. En esas palabras. Le ha dicho a las ministras unas coplas también. Pero sobre eso yo creo que uno podría hacer otro programa. ¿Por qué? Y de ahí... Porque me parece que el problema no es solamente el presidente. Claro. Es grave porque... Hay una sociedad machista. Hay una sociedad machista. Totalmente, pero hay que predicar con el ejemplo. Yo parto de eso. Y las normas no se cumplen porque nosotros vemos que hay casos que se han dado de orden público. Vemos autoridades que agreden a las mujeres. O sea, si nosotros las autoridades no respetamos las normas, ¿qué esperamos de la población? Yo quería preguntarle porque la gobernación, la asamblea departamental, perdón, aprobó estos días también una disposición. ¿Una qué? Ayer se aprobó el 5 de octubre como el día de la no violencia. Sí, aprobó una disposición en ese... Solo que me parece que siempre con esta lógica, como hubo la conmoción por lo que ocurrió el viernes, que es uno más de muchos que han sido muy graves, se ha aprobado también una ley, ¿no? No sé si dentro de la propuesta de gobierno hay algún planteamiento diferente a lo que ya se ha discutido, a la ley que ya está en vigencia o no hay un... No, está en vigencia total porque no tiene reglamento.